So que mató los tumares, so que mató Vigésimo Octavo Festival de Raíces Africanas Del 18 al 24 de noviembre en Guanabacoa Dedicado al aniversario 503 de la fundación de la ciudad Al 120 del natalicio de Nicolás Guillén Al 60 del conjunto folclórico nacional de Cuba Y a la presencia africana en nuestras comunidades Vigésimo Octavo Festival de Raíces Africanas ¡Gracias!